De vuelta aquí como que yo primero y nuestra Catita Valdez. ¿Cómo tal? Bien, mi querida. Esperando que nos cuentes cómo hace esa riquísima... Sí, para el barrio de zanahoria Thai. Sí, mira. Es la receta del... Estamos aprovechando el... Sí, porque ya empezaron los fríos, así que es súper bueno para calentar el cuerpo. Así es. Mira, esta es una versión... Porque a veces vamos... Sí, los grados ahí en este minuto. En este minuto. Sí, pero hubo como tres. Yo creo que una cosa así. Crema de zanahoria Thai, mi querida. Tenemos los ingredientes. Tenemos cinco zanahorias grandes, una cebolla grande cortada en rodajas, un zapallo italiano cortado en rodajas también, un tarro de leche de coco, albahaca fresca, y si no encuentran albahaca fresca puede ser albahaca seca también, pero básicamente es para el sabor. Luego tenemos nuez moscada, sal, pimienta, dos cucharadas de aceite vegetal, media cucharadita de curry rojo, eso es optativo porque es picante, o sea, no lo pueden estar en merquén, cilantro o perejil para decorar, para servir. Sí. Entonces lo primero que hiciste fue... Mira, yo primero traje, a ver si lo podemos mostrar, traje la zanahoria, ya está precocida, o sea, yo pelo la zanahoria, la corto en rodajas y la cubro de agua. Lo pongo a cocer, una vez que hierve, más o menos 15, 20 minutos, depende, porque las zanahorias, cuando están muy frescas, están más duras. Pero la cosa es que se queden... Sí, pero 20 minutos ya deberían estar. Ok, cuando estén blanditas, las escurres. Cuando estén blanditas, sí, las escurro, y guardo aquí el líquido... Permiso, un líquido... Tranquilo. Vaya con confianza. Claro, se nos chapicó la ale, ¿eh? ¿Quién limón la ale? Guardo el líquido de cocción de la zanahoria. Ok, aquí lo tengo. Sí, en ese plástico. Es que lo vamos a utilizar después. Lo vamos a utilizar después, básicamente, para darle la consistencia que nosotros deseamos, porque de verdad, las zanahorias pueden tener más agua o menos agua, pueden ser más consistentes o no. En fin, Hany, ¿cómo estamos para el área de la cocina? Horrible. Horrible. Oye, me siento muy incómoda en este momento. No sé qué hacer. A mí esto es como estar en un laboratorio químico, ¿no? No entiendo nada de lo que decir. Aprende, Hany. Esta es una rica, cremita. Mira cómo queda. Sí, ahí tenemos la muestra. No toques un olor exquisito. Es cierto. Sí, lo que estoy haciendo, aparte, en un sartén, pongo las dos cucharadas de aceite vegetal. Si quieren, pueden ponerle aceite de oliva también. Sí, ok. Y pongo a cocinar la cebolla con los zapallos italianos, ¿ya? Perfecto. Y entonces, bueno, este zapallo era bien grande. Una cebolla entera, un zapallo italiano entero. Exactamente. Le está dejando la piel a los zapallitos italianos. Sí, con todo. Con todo. Bien lavado y todo. Y si son orgánicos, mejor todavía. Perfecto. Por ejemplo, en este caso, se nos está empezando a secar un poquito, así que utilizamos el mismo caldo de zanahoria y le echamos un poquito ahí para que nos vaya a cocinar. O sea, después de que se dore... Ay, que huele tan rica la cebolla dorada. El olor es increíble. Por mientras, ¿qué voy haciendo acá? Hecho la leche de coco. Aviso que es leche de coco. La leche de coco es neutra, no tiene azúcar. Y no es crema de coco. No, porque la crema de coco es dulce. Esa parece en las piñas coladas y estas cosas ricas. Esa es la que yo no me vió tembleque. Esa es la que yo no me vió tembleque. Con esa yo me manejo. Con esa no... Sí, claro. Es que la gente... Mira, es que hay gente que me pregunta y me dice, oye, ¿la dulce o la neutra? Le digo, pero es que la crema es dulce. Leche de coco. La leche de coco. Sí. Es más barata incluso. Ahora están en todos los supermercados, así que aviso. Y le pones una lata entera. Una lata entera, sí, exactamente. Una lata entera de leche de coco para que le dé ese sabor rico. Y vuelve a hervir como las zanahorias en la leche de coco. Y que lo que hago, la voy aliñando. Mira, aquí compré esta nuez moscada que viene con este... Sí, maravilloso. Con este rallador. El mío rallador. El mío. ¿Viene adentro del envase? Así que le echamos nuez moscada. Y denle con cuidado porque vuelan los dedos. Le vamos a gastar aquí. Yo encontré albaca seca como ayer era feriado. No pude encontrar albaca fresca que hoy últimamente estamos encontrando. Oye, uno cree que la crema es poner todo, hervir y licuar luego. Claro, yo pensaba eso. Tiene como su cosita. No, tiene sus cosas, claro. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, tengo sal rosada que es muy buena para la salud. Tiene muchos oligoelementos. ¿Qué diferencia tiene esa sal con otra? Uf, esta sal existe solamente en el Himalaya y en la cordillera de los Andes. Ay, ella me quita. ¿Y fuiste a buscarla para allá? No, la venden, la venden, la venden. La venden desde acá. Lo que pasa es que es una sal muy sana para el organismo, ¿ya? Sal rosada, recuerdo. Sí, tiene muchos oligoelementos y es muy sana. Es más sana que la otra sal porque es una sal mineral, ¿no? Es una sal de mar. ¿Más sana que la sal de mar? Sí, es más sana que la sal de mar. Es una sal mineral. Oye, la sal... La sal de mar también es una buena opción. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la sal de mar y todas las sal que nosotros compramos están cloradas. Si tú ves una sal original tiene un color más tostadito. No es tan blanca. No es tan blanca. Exactamente. Entonces está clorada. Y eso hace... Bueno, mientras nosotros cocinamos la cebolla con el zapallo italiano, tenemos aquí nuestra zanahoria. Acá le vamos a meter un poquito de ruido y vamos a empezar a moler la zanahoria con la leche de coco. ¿Y por qué molerlo así, no en la juguera? Bueno, porque en este momento lo estamos haciendo aquí en televisión, así que más bueno. Pero yo en mi casa también lo hago. No, pero yo en mi casa también lo hago porque el mini-pimer funciona perfecto. Sí, pues. Bueno, el que lo está integrando, eso ya no se va a ocupar. Porque mete menos ruido que la juguera y podemos seguir hablando. Ah, sí. Así que ahí vamos. Qué inteligente. La leche de coco... Si está en casa, puedo utilizar la juguera. Sí. Huele todo. La leche de coco, vuelvo a repetir, está en todos los supermercados. No es excusa para no usarla. Y no es cara. No es cara, es más sana, es una leche vegetal, o sea, para la gente que tiene intolerancia a la lactosa, tiene menos materia grasa y etc. Además que es el toque de sabor que tiene la comida Thai. Eso es así. Sí, es normal. Leche de coco. La vamos a echar un poquito. Para esto teníamos guardado caldo. Estoy viva. Ya es. ¡Avecita! ¡Avecita! ¿Viste? Todavía vas a ir por delante de tus ojos. Bueno. Estás mejor. Sí, sí, sí. Puedes probar un poquito de sopa, que es bien rica. Oye, no es malo. Sí. Bueno, después... Uy, te encargo esto, Larsito. ¿Viste? ¿Viste? Ahí cuando está blandito, la sopa lo vamos a incorporar aquí. Nosotros acá tenemos la sopa lista. El tema de echarle curry rojo. Curry rojo es una pasta, que también la venden en los supermercados, que es de aliños tailandeses. Sí, pues. Pero si tú no tienes, le puedes echar merquén. Yo aquí traje un poquito de merquén. Así, una versión más autóctona. Una versión más criolla. Claro. Ahí le vamos a... Ahí el tail chileno. Exactamente. El tail, en realidad, lo que le da el sabor es el coco. ¿Ya? Claro. Sí. Ahora, cuando tenemos listo esto, lo agregamos acá y lo empezamos... Y lo seguimos pasando. ¿Lo pongo? Sí. A ver, con el fuego... ¿No puedo... Ya. A ver, esto... ¿Lo apagamos? ¿Lo apagamos acá? Bueno. Exacto. Y lo pasamos acá. Tíralo todo de una vez. Y ahí vamos pasando la sopa. En el fondo, usted lo puede hacer con la licuadora o con la mini pimer. ¿Ya? Acá nosotros tenemos la crema como queda, ahí, con lo que tenga en la casa. Sí. Sí, ahí... Exactamente. Con la mini pimer, con la licuadora, lo terminas de moler. Y tienes tu caldo aquí al lado que lo vas licuando. Me llama la atención que no le pones una base de caldo de pollo o de carne. No, yo uso solamente de verduras. En general no uso... Además, esto es vegetariano. Ok. Así que, en general, no uso mucho caldo hechos de fábrica. Trato de hacer caldos de verduras, sino cuando estoy cocinando el resto de labios, un poco de perejil. Aquí lo hiciste con el mismo caldo de la zanahoria. La zanahoria la puse a cocer y con eso me quedé con este caldo que tengo acá que le da el sabor. Y como le echamos albahaca y no es moscada, entonces nosotros aquí vamos controlando. Queda así como lo estamos viendo. Exactamente. Oye, Catita, todavía me quedan cubos. Sí, con mucho éxito lo habíamos estado haciendo de vuelta. Y hoy en la noche, ¿dónde es tu clase? Estamos en Casa Cielo, que es nuestra cocina. Estamos en Bitacuras. Así que me pueden escribir a catacocina.com Es lo más entretenido que hay. La probación no lo aguantamos. Es lo más entretenido que hay. Y les recuerdo que nos queda todavía una semana para el concurso de gánate unas clases con Catana Bandés. ¡Yes! Hicimos una pequeña variación porque la gente me ha escrito que no quieres que gane una sola persona. Antes dije una para seis y vamos a hacer tres para dos. O sea, cuando hablamos del concurso vamos a carchar el número y de esa persona le doy todo. Claro, porque a la gente no le gusta ir sola. Entonces, inviten a la hija, a la mejor amiga, etcétera. Muy bien. Y pueden escoger cuando toman una clase y todo. Así que tienen que escribirme a catacocina.com Tengo los libros para que entonces concursan. Eso. ¿Ya? Y nuestro... Ah, ya me regalaron la Jani también, ¿no? ¿Qué? Para yo aprender la cocina, ¿sí? También. Sería una oportunidad para mí. Exactamente. Una experiencia Jani, no te cierres. Toda la experiencia es una más. Oye, la cuenta de Hotmail entonces de Cata. catacocina.com En Facebook también. Lo ponemos, lo ponemos, subimos la receta, subimos los detalles, la foto y el video. Oye, ¿ya lo probaste? Lo probamos. La vida y la sopa la están comiendo las chicuelas. Aquí yo tendría que estar como diez minutos más. Mueve la solita. Pero aquí está el resultado, si es que lo quieren ver. Acá está así más espesa, acá está la patita, ahí está servida. Maravilloso. Oye, arribita un poquitito de queso, almendrita tostada. Mira, yo le he hecho perejil, o sea, ¿qué le pueden estar? Una ramita verde. Sí, una ramita verde, si tú quieres, le puede estar crutones, La almendrita tostada, también es muy rica. Exactamente. Hay una mezcla de queso parmesano rallado con nueces tostadas y un poquito de cilantro picado. Eso se llama gremolata. Me encantó. Delició. Eso se llama...